El incendio que se ha originado este mediodía en Ejulbe va camino de estabilizarse según ha confirmado el director de extinción que se ha encargado de coordinar los numerosos efectivos del gobierno de Aragón que se han desplazado hasta el lugar de los hechos. El incendio que se ha producido en torno a las tres menos cuarto de la tarde por causas que todavía se desconocen se ha originado en el paraje del Sartenero junto a las masías de Ejulbe, una zona emblemática situada entre esta localidad y junto al término municipal de Villarluengo. En una primera estimación el gobierno de Aragón calcula que han podido arder más de 100 hectáreas. El foco se ha dividido en dos flancos siendo el que más preocupaba a Medio Ambiente el flanco izquierdo que se ha situado más cercano a Montoro de Mezquita, localidad que a pesar de la cercanía no ha tenido que ser desalojada. Por el momento se desconoce si el fuego ha afectado alguno de los inmuebles que se encuentran en la zona así como al Hotel Masía de los Barrancos que permanece cerrado desde hace más de dos años. A pesar del viento que podría haber complicado mucho las labores de extinción la rápida actuación de los efectivos anti incendios ha sido clave. Se han movilizado al menos tres helicópteros del gobierno de Aragón, dos aviones anfibios, la Briz de Daroca, cuadrillas y transportadas de Calamocha, Teruel, Alcoriza a Castellón y al menos seis cuadrillas terrestres y seis autobombas. En total se cuenta con nueve helicópteros. La situación como podéis ver hay dos flancos, el flanco derecho que ha corrido sobre una vegetación de pastos o zona ya quemada lo cual digamos es mucho menos problemático. Luego tenemos el flanco izquierdo que es una zona más de pinar que quizá han estado considerando más problemas. Se flanco más cerca de un núcleo poblacional como Montoro pero que en principio digamos está asegurado y que uno corre peligro. Por el momento se prevé que los efectivos continúen trabajando durante toda la noche para controlar el incendio. Hasta allí también se han desplazado concejales y representantes del Ayuntamiento de Julbe que continúan todavía en la zona. Pues parece que lo están controlando bastante bien. Parece que los medios han sido muy importantes, han sido muy rápidos, es decir, que no se parece nada con lo que ocurrió en la anterior porque en la anterior había muchos focos. En otros pueblos también estaba el de Horta de San Juan que era muy importante y las posibilidades fueron pocas. El incendio ha despertado las alarmas en la localidad que todavía tiene muy presente en la memoria. El incendio que en 2009 calcinó más de 7.200 hectáreas entre los montes de Julbe y Aliaga. Cuando tenemos un incendio pues la preocupación es mucha pero creo que hoy hemos podido ver una buena intervención de los medios sobre todo los aéreos que creo que en el momento o en el lugar más que en el momento en el lugar en el que y el acceso pues bueno han hecho una labor importante. Llevamos aquí prácticamente dos horas. Vosotros habéis llegado al mismo tiempo y todos vemos como que la labor de estas dos horas ha sido ha sido importante. Gracias.